Yo creo que desde el 2021-2022 se está rumorando un Nintendo Switch Pro Y ya se sabía entonces que parece que Nintendo había scrap Esos, literalmente esos planes cuando lanzaron lo que fue el Nintendo Switch OLED ¿Qué pasa? Esta semana en específico estaban diciendo que iban a salir noticias sobre el Nintendo Switch 2 Porque era una semana antes del Investors Meeting y toda la cosa Y algo así ocurrió cuando anunciaron el primer Nintendo Switch Nada, eso no pasó Yo creo que ya estamos un poco cansados de este tema que tiene que ver con las noticias Y Nintendo Switch 2 y los rumores Y llega un punto donde llevamos tantos años esperando noticias de la próxima consola de Nintendo Que realmente pues como que se ha pasado un poco desapercibido ¿Qué más puede haber? Pues esta semana Nintendo anunció dos cosas que quedaron espectaculares Y verdaderamente sorprendieron un montón de gente Así que vamos a hablar de esto rápido, gorillo ¡Vamos ya! Comenzaron por el anuncio de un videojuego que la verdad llevaba muchísimo tiempo en espera de que este juego lo lanzaran O sea, yo siempre decía cuándo van a tirar Sino Blade Chronicles X O sea, cuándo esto va a ocurrir porque era un juego que es espectacular Y que honestamente cuando salió la era de Wii U Este juego fue uno de los que principalmente rompió esquemas en el Wii U Nintendo apostó mucho a este juego Y la verdad es que como el Nintendo Wii U no aprendió bien Pues este juego prácticamente nadie pudo jugarlo Pues ahora tenemos la oportunidad de jugarlo en el Definitive Edition en el Nintendo Switch Esto verdaderamente me sorprendió y sorprendió un montón de gente Porque este juego era el único que faltaba de la saga de Sino Blade en el Nintendo Switch Porque literalmente en el Nintendo Switch tenemos los primeros tres juegos de Sino Blade Sino Blade Chronicles 1, el 2 y el 3 Y los tres han sido fenomenales Y adicional a eso ya habían tirado un pequeño DLC que lo hicieron también Fisiquín Que era Sino Blade Chronicles Torna Pues qué pasa Ahora nada vamos a tener simplemente el jueguito de Sino Blade Chronicles Esto es un juegazo Yo jugué este juego y lo pasé Yo no lo acabé pero llegué casi al final El planeta tierra fue destruido Entonces ustedes se estacionan en el videojuego Nos estacionamos en el planeta Mira Y entonces aquí pues tú puedes utilizar mechs O sea tú utilizas mechs para poder correr lo inmenso que es el mundo de Sino Blade Porque este videojuego de Sino Blade es gigante O sea el mapa está brutal Y con toda honestidad me sorprendió un montón Me haipió bien brutal el hecho de que este juego lo va a lanzar para Nintendo Switch Yo espero que le hagan unos par de ajustes por lo que puedo ver que todavía hay par de stuttering en el trailer Pero honestamente estoy bien motivado porque este videojuego es un ensueño gorillo Y de verdad les digo esto les va a encantar Esto como no voy a decirte que es un M-Bone pero tenía ese feel Bueno era una chulería Y ya sabemos que va a tener más contenido adicional Porque obviamente eso fue lo que nos demostró Nintendo al final del trailer Así que estoy bien hype Sale para el próximo marzo 20 El 20 de marzo de 2025 Esto quiere decir que ya tenemos juegos programados para el año que viene Y con lo que ya más o menos está dicho Donkey Kong Fantasy Life Sino Blade Metroid Prime Pokémon Legend ZA Ya con eso ya tú sabes que honestamente tenemos par de juegos para el Nintendo Switch Por lo que esto en cierto punto nos aclara que Si Nintendo va a anunciar la consola Nintendo Switch 2 antes de marzo 20-25 Porque eso fue lo que ellos dijeron Sin embargo creo que lo van a hacer para el periodo entre de enero, febrero, marzo En algún momento de mes de febrero yo entiendo que eso debe ocurrir Sin embargo luego de esto anunciaron otra cosa que realmente nos sorprendió un montón Y fue lo de Nintendo Music Esto fue algo que se fue ultra viral en cuestión de nada Porque honestamente es como si fuera un Spotify Pero con la música de Nintendo Y yo tengo que decir algo Está cool porque por muchísimo tiempo A veces uno quería escuchar música de Nintendo Y uno recorría rápido a lo que era YouTube Music Para buscar maybe, qué sé yo La música que otras personas ya han subido Los OST Y entonces uno lo escuchaba Y literalmente va a tener la opción de poder Escuchar toda la galería De la música de los videojuegos De todos los clásicos que ha tenido Nintendo Porque si algo Nintendo ha tenido super cool Con toda honestidad Es la música Los juegos de Mario tienen una música brutal O sea lo que es Mario Odyssey Los juegos de Mario Galaxy Hasta Mario 64 O sea todos estos videojuegos han tenido una música espectacular Y me encanta el hecho de que Nintendo los vaya a traer en este formato de aplicación Este donde literalmente ahora mismo Puedes bajar la aplicación Se llama Nintendo Music Y puedes bajarla y escuchar toda la música De los videojuegos Ellos van a continuar Añadiéndole más música Al pasar del tiempo So no va a quedarse ahí Todavía le falta bastante música Por añadir Y literalmente me encanta Porque yo lo que he notado Es que este año específicamente Nintendo está creando Su ecosistema Y que tengan de todo Para el que consume El contenido de Nintendo Ya sea los juegos Las consolas Las películas Los parques temáticos O sea Y ahora también tenemos la opción De escuchar la música En el celular Yo creo que esto está super cool Y verdaderamente De entender De que sí O sea Nintendo está bien en serio Cuando dice que ellos están buscando La manera de expandir Todo lo que puedan Lo que son Su branding Sus IP Y también tener un poco más de De que tú puedas encontrar Con Nintendo Todo lo que tú buscas Así que Esto está bien para el cool De verdad que me fascinó Muchísimo este anuncio Se fue Esto en cuestión de un día Cogió más de un millón de views En el canal de YouTube En este video específicamente El trailer de Nintendo Así que Está cool Ellos van a seguir añadiendo Este ahora mismo Después de música Creo que es uno de los icónicos Que puedes conseguir Es Mario Galaxy Este Puedes conseguir también Lo de Mario Kart Por ejemplo Que tiene un montón de música Y el tener la oportunidad De literalmente hacer En estos momentos Eso está bien para el cool Así que ¿Qué puedo decir con esto? En mi opinión Referente a todo Lo que tiene que ver Con el mundo de Nintendo Nintendo está enfocado En tener su IP En todo Por todo lo alto Van a abrir el parque temático El año que viene El año que viene Va a salir en la próxima consola Pero yo entiendo Que con el time frame Que está corriendo todo Yo creo que esa consola Va a salir más para dentro De octubre Noviembre Del año que viene 20-25 Porque no tiene sentido Que salga temprano Nintendo ya tiene software Juegos ya programados Para los primeros 6-7 meses De que el año próximo comience Y el Nintendo Switch Ha vendido tanto Que yo dudo mucho Que ellos vayan a querer Pararle el momentum Al Nintendo Switch Ahora en navidades O sea Este es el holiday season Ahora es cuando Hacen deuda los chavos Y Nintendo quiere lograr Ser la consola ¿Verdad? Que el Nintendo Switch Sea la consola más vendida En la historia Y al paso que van Lo van a lograr Así que tienen que aguantarse Un poquito más Para lograr esto Y yo creo que ellos No tienen prisa Por eso siguen continuando ¿Verdad? Metiéndole software A lo que es el Nintendo Switch Y la prueba de eso Realmente lo fue Xenoblade Chronicles X Este juego fue el que Realmente hizo que Me dejara saber ¿Sabes qué? Esto es lo que hay Este trailer de Wii U Para que ustedes vean De que la comparativa No es tan diferente Pero claro Me viene en el Nintendo Switch A ver mucho más pulido Y eso es lo que me gusta Que tal vez están cogiendo IPs que fueron exitosos En el Nintendo Wii U Y que los traigan entonces Para el Switch Este espectacular Nos falta The Legend of Zelda Wind Waker Y Twilight Princess Son los dos juegos Yo creo que principales De las franquicias Que faltan que lleguen Al Nintendo Switch Que estuvieron en el Wii U Al igual que Yoshi Bully World Creo que Paper Mario Color Splash Star Fox Zero So hay par de juegos Estos ya que quedan En el Pipeline No nos sorprendamos Que maybe esos juegos Los decidan traer Para el Nintendo Switch Y para continuar Metiéndole software En lo que será La próxima consola Y no lo dudo Que vaya a ocurrir Así que Nada Quería hacer este pequeño Round 2 video No había podido expresarme Cerca de esto Estoy trabajando un montón Pero haré que saque un ratito Para poder hacer este video Pues de verdad que Estoy bien contento Estoy bien pompeado A mi Nintendo Wii me fascina Ese juego lo vamos a jugar En directo Porque de verdad es un juegazo Tiene un multiplayer Super nítido Así que Esperen Que va a ser un muy buen juego Y combo De verdad Seguimos informándonos Tenemos un año Super largo La Holiday Season Es lo que viene Así que Aprovechan lo que viene Los quiero mi gente Va a ser la bien Y nos vemos Los quiero Los dejo Se me cuidao Bye Chau 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 Chau